... Descubre con saber ver número 11 las sorprendentes relaciones geométricas del arte con la naturaleza. Desde la observación de la esfera celeste al diálogo entre el paisaje natural y los espacios y formas arquitectónicas en la historia de la humanidad. Saber ver, lo contemporáneo del arte. Forma tu colección.